Música Apreciados estudiantes, aquí vamos a estudiar la parte de fila a través de este video Lo que nosotros queremos hacer acá es colocar una serie de rectángulos en forma apilada y luego desapilarlos tal como corresponde con el concepto de apilación según lo que ustedes han estudiado en los documentos Entonces aquí estamos colocando un valor Y, una coordenada Y en 200 y los valores de X, ancho y largo, son valores que son constantes Entonces nosotros que queremos, si cuando le demos apilar él efectivamente apile tres elementos, o sea tres rectángulos y cuando va a desapilar también lo haga con los tres rectángulos ¿Cuál es el código para esto? Aquí tenemos la parte de apilar Aquí como hemos hecho en anteriores ocasiones Aquí estamos capturando los elementos que hay en las cajitas de texto Como son de tipo string, entonces la estamos convirtiendo en un valor de tipo entero y este a su vez lo estamos colocando en sus respectivos variables Aquí tenemos un ciclo y en ese ciclo Entonces vamos dibujando el rectángulo Y vamos apilando Se puede hacer de dos maneras Utilizando la estructura stack que tiene de por sí C-char, que aquí lo podemos observar Tiene el mismo proceso Pero aquí estamos utilizando una clase que llama stack Y aquí estamos utilizando una instancia de esa clase Estamos utilizando un constructor, es decir un método de la clase stack Para poder crearlo Entonces aquí estamos apilando los valores de Y Y lo estamos disminuyendo en uno Perdón, disminuyendo en 50 Y aquí este es un valor de espera Para ir dibujando de un rectángulo a otro Que se observa pues como en el tiempo Un tiempecito prudencial Y también lo podemos hacer utilizando listas Entonces nosotros mismos podemos implementar este PUS ¿Cómo lo hacemos? Este P es una instancia de una clase que se llama PILA Que hemos definido por acá De una clase que se llama PILA Que nosotros mismos hemos construido Esta clase PILA necesita de otra clase que se llama NO Que nosotros ya hemos utilizado en listas En listas, perdón Y ese nodo contiene estos atributos El valor y el siguiente Que siempre debe tener un siguiente Para poder ir al siguiente elemento de la lista Aquí tiene un constructor por defecto Que coloca estos valores por defecto Tanto en D como en siguiente Y aquí hay un constructor con parámetro Que se le manda a este Y este es el elemento entonces que se ingresa en el nodo Tiene sus respectivos atributos Deben de tener también sus respectivos métodos Métodos para accesarlo Como en este caso Acesar el siguiente Actualizarlo Actualizar el valor de Y también Y modificarlo Y la PILA Es otro Es otra clase Que está conformada por un nodo Que apunta al último elemento de la PILA Y es decir que apunta a la cima Y que apunta a la cabeza Aquí se utiliza un constructor Que el último Que coloca el apuntador último La apunta NO Y aquí tenemos implementado Y cruz con nosotros mismos Aquí dice que si último es igual a NULL Es decir si es el elemento Nuevo en la lista Como podemos observar Seguimos aquí En este documento Para realizar Entonces que hacemos Aquí creamos Entonces un nuevo elemento Un nuevo nodito Por el valor de Y que se mandó como parámetro Y último va a apuntar a ese nodo Y cabeza también va a apuntar a último Entonces aquí observamos Que tanto cabeza como actual Perdón Aquí pues actual Viene a ser lo mismo que acá último ¿Cierto? O sea tienen la misma característica Entonces los dos van a ir apuntando Al elemento cabeza De otra manera De otra manera Si va a insertar luego otro elemento Entonces ¿Qué hacemos? O sea si ya hay un elemento existente En la pila Entonces aquí Creamos un nuevo nodo Y último O sea aquí actual Que pues creo que aquí mejor Lo voy a modificar Entonces Último punto siguiente O sea que es el valor Que está acá El valor que está acá Va a apuntar Al nuevo nodo Es decir Va a quedar la listica Así como nosotros observamos En este momento Y aquí va a haber un valor Con Que va a ir aumentando El número de De rectángulos De uno a uno Entonces eso sería para apilar Ahora para desempilar ¿Cómo sería? Podría ser entonces Una estrategia Podría ser De la siguiente manera Aquí vamos a hacer Utilizando el PUS Utilizando el POP Recordemos Entonces Que C-Chart Tiene también implementado esto Nosotros estamos haciéndolo Como para repasar Esta parte Y repasar la lógica Entonces aquí tenemos Un nodo actual Un nodo Anterior Último Un nuevo nodo Entonces Aquí Actual Va a apuntar a cabeza Recordemos que cabeza Siempre es Un apuntador Al primer elemento De la lista Que es una característica De la lista Luego ¿Qué hacemos? Anterior Y nuevo Y nuevo anterior Lo colocamos en nudo ¿Por qué? Porque si Va a haber un nuevo anterior Cuando eliminemos Este Cuando saquemos Este elemento De la lista Mientras actual Sea diferente De null Entonces ¿Qué va a pasar? Nuevo anterior Va a apuntar A donde está anterior Nuevo anterior Va a apuntar A donde está anterior Pero anterior Está apuntando a null Entonces sigue apuntando a null Anterior Va a apuntar A actuar Es decir Si actual está aquí Entonces anterior Va a apuntar también A este punto Y actual Va a apuntar A actual punto siguiente Actual en este punto También es esto Entonces va a apuntar A actual punto siguiente Es decir acá Luego Luego seguimos Nuevamente en el sitio Actual es diferente De null Si es diferente De null Porque está en 25 Entonces ¿Qué hacemos? Nuevo Anterior Va a ser igual A donde apunta anterior Es decir Nuevo anterior Ya no va a estar apuntando A null Sino que va a estar apuntando A donde estaba apuntando anterior Es decir A este Anterior Va a apuntar Donde apunta actual Es decir Anterior que está apuntando acá Ahora va a apuntar Donde está apuntando actual Es decir Aquí en este punto Y actual Va a apuntar A actual punto siguiente Es decir A este otro elemento De la lista Seguimos otra vez En el sitio ¿Actual es diferente de null? Pues si es diferente de null Entonces Nuevo anterior Va a apuntar A donde está apuntando anterior Es decir Va a apuntar acá Anterior Va a apuntar Donde está apuntando actual O sea acá Y actual Va a apuntar A actual punto siguiente Es decir Va a apuntar a null Volvemos otra vez Al ciclo Actual es diferente de null No es diferente de null Es igual Entonces ¿Qué hacemos en este En esta partecita? Perdón Vamos a A coger esto Un poquito más para acá Entonces ¿Qué hacemos En esta parte? El Vamos a utilizar Un apuntador Porque resulta Que este Es el que se va a eliminar Entonces Último Va a ser igual A anterior Es decir Va a apuntar A la misma parte Si el Nuevo Anterior Es diferente de null Miremos que sí Entonces Nuevo Anterior Es decir Este elemento de acá Nuevo Anterior Punto siguiente Va a ser igual a null Porque este ya va a ser Como el último elemento De la lista Y O sea De la pila Se libera el elemento Borrado Este se eliminaría O no se elimina Sino que se obtiene Ese valor que hay acá Y Se retorna Este es el valor Que se retorna Y ya el número De elementos De la pila Ya va a Disminuir De tal manera que Cuando nosotros Lleguemos acá Aquí ya miramos El desapilar Entonces el valor Que retorna Que valor Pila Ese valor Que yo le tenía Que retornado Entonces Ya queda Un valor De tipo string Se convierte En un valor De tipo entero Y ya sirve Aquí para entonces Hacer la graficación Espero que esto Haya sido entendible Para ustedes Para que puedan Realizar la siguiente Actividad Muchísimas gracias 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 por ver el video.